Hola, soy El Ichibo, El Ichibo.com y hoy te voy a hablar de lo que se suele llamar la Santa Trinidad, es decir, un conjunto de tres objetivos que podríamos decir esenciales para un fotógrafo, sea aficionado o profesional. Y te voy a hablar de los de Suiko, los de Olympus, el 7-14mm 2.8, el 12-40mm 2.8 y el 40-150mm 2.8, los tres en micro 4 tercios y multiplicar por dos te da el equivalente de la focal en full frame. Así que empezamos. Bueno, lo primero porque se llama Santa Trinidad, no que sea más santo que otros objetivos, sino que se entiende que son los tres objetivos que van a cubrir lo máximo de focales posible dentro de lo habitual. Ni es macro, ni es un súper 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 tele, pero bueno, un aficionado o un profesional que quiera tres objetivos zoom, que cubran bastante todo lo que se podía tropezar, bueno, eso es lo que se suele recomendar. Yo había presentado mi Santa Trinidad de Hasselblad, te dejo el enlace por aquí y te voy a hablar de esto. Obviamente hay mucha gente que cuando habla de Santa Trinidad tiene otra opinión, otras combinaciones. En general se habla de tres zooms cuando son una marca que hace zoom. Si hablamos del ICA que, por ejemplo, solo tiene focal y fija, pues no funcionaría, ¿no? Pero si hablamos de zoom, pues va desde un súper gran angular, uno que sería intermedio y luego uno que sería un teleobjetivo, ¿no? Y lo habitual es hablar de apertura tipo 2.8, luego tiene Santa Trinidad reducida, que sería, por ejemplo, una serie NF4, ¿no? Yo te voy a hablar de esos tres que son objetivos míos, que nadie me ha regalado, los he pagado, son míos y son los que más utilizo para trabajar. Y te voy a dar unos datos técnicos. Algunos, como este, ya había hecho una review en mi canal. Otra, como el 714 Tapeñata, es una review detallada. Y el 1240 nunca hice una review, pero es el objetivo que más utilizo. Así que seguramente he visto muchísimas fotos que he hecho con este objetivo. Pero te voy a dar las características. Bueno, para hacerte una pequeñita idea de lo que cubre esos objetivos, vamos a empezar unas fotos que hice con el 714 a 7 milímetro, luego a 14 milímetro, luego el 1240 a 12 milímetro, luego a 40 milímetro. Y para terminar, el 40 a 150, primero a 40 milímetro y después a 150 milímetro y te da una idea de lo que cubre, ¿vale? Bueno, para que el video no sea eterno, te voy a hablar las características generales de cada objetivo. Quizá algunos ejemplos fotográficos, pero no es una review, sino darte una idea de por qué te va a cubrir más o menos lo que necesitas, ¿no? El 714, el equivalente en full frame sería 14 a 28 milímetro. Es un objetivo ultra gran angular que viene con el parasol integrado. Su mayor defecto, porque para mí es un defecto, es que no tiene rosca de filtro. Para poner filtro, te voy a poner un adaptador que ni siquiera fabrica Olympus, sino de terceros. Algunos los he presentado en mi canal y complica mucho, lo hace muy engorroso, ¿no? Pero a nivel óptico es un objetivo que es muy bueno. Yo, desde que tengo el 825 milímetro F4, que tiene rosca de filtro, este lo he reservado para interiores donde no uso filtro. En exterior, pues, prefiero usar el 825, ¿vale? Tiene, es pesado, pesa, a ver qué te duele el peso ahora mismo, 534 gramos. No, no, no es ligero. Tiene un largo de 105 milímetro y un ancho de 78,9 milímetro. Va desde 2.8 hasta F22. Y como todos los objetivos pro, o la mayoría de los objetivos pro de Olympus, tiene aquí un botón de función. Es decir, que igual que puede tener en el cuerpo de la cámara, ahí tiene un botón de función que tú puedes configurar. Y luego tiene una cosa interesante, es un embrague de enfoque. Aquí está con el autofoco activo y aquí pasó directamente en modo manual. Y tiene una escala de distancia. Enfoca desde 7,5 centímetros desde la lente frontal, ¿no? Que son quizá un poco menos de 20 centímetros desde el sensor, ¿no? Así que te permite hacer unas fotos muy radicales, muy llamativas, porque está con súper gran angular de forma extremadamente cerca, ¿vale? Tiene un diafragma de 7 aspa. Bueno, en súper gran angular, normalmente no tiene mucho desenfoque, así que tampoco va a afectar mucho el aspecto. Está muy bien. Está tropicalizado, IP53, la tropicalización. Cubre un ángulo desde 114 grados, es decir, con estas 7 milímetros, a 75 grados, cuando tú estás en 14 milímetros, ¿no? Es un objetivo que me gustaba mucho, pero de verdad, la historia del filtro, para mí, hace que muchas veces lo portafiltro incluso vigneteando un poquito. Al final cierras un poquito, te termina estando en 8 milímetros y por eso, para mí, ese objetivo habría que replantearlo, ¿vale? Pero es un excelente objetivo. Aquí tengo el 12-40 milímetro, es la versión 1, porque Olympus ha sacado una versión 2 que supuestamente está mejor que esta, que ya era magnífica. No lo sé, hay gente que duda que hayan hecho algo más que poner un 2 detrás del nombre, no se sabe, porque, por ejemplo, Robin Wong, Wong son de esas personas, que es de esas personas que tienen serios dudas sobre eso. Yo no he probado la versión 2, no sé qué han mejorado, no sé, este es mi objetivo de batalla. Como puede ver, cuando tú vas a hacer el zoom, se va a alargar de esta forma y abre desde 2.8 hasta f22. Tiene una calidad óptica excelente desde máxima apertura, ya tiene una máxima nitidez casi, ¿sabes? Entonces, casi sí la tiene, ¿no? Te incluye el parasol, viene de serie, la serie Pro de Olympus, traen los parasoles. Luego, lo mismo que el otro, tiene un montón de función aquí y luego tiene un embrague para pasar de autofoco a enfoque manual. La distancia mínima de enfoque es de 0,2 centímetros, a ver, 20 centímetros y realmente te das cuenta que es fantástico porque este objetivo lo puedo usar para hacer proxy sin ningún problema. Si miramos el tamaño, a ver que no me olvide de nada, tiene un filtro de 62 milímetros de diámetro, cubre un ángulo de 84 a 30 grados. También tiene 7 aspas el diafragma y la verdad, el aspecto del desenfoque está muy bien, no le veo problema, 14 elementos en 9 grupo. El tamaño, bueno, cuando está retraído, porque cuando muevo el zoom se alarga, ¿no? Pero cuando está retraído, largo de 84 milímetros, perdona, ancho de 69,9 y el peso es muy razonable, todo es con fusión metálica y tiene 382 gramos. Y yo, para mí, es un objetivo imprescindible. Si solo va a tener, a menos que tú quieras trabajar solo en focal fija, ¿no? Pero si tú quieres usar un zoom, vale la pena ese objetivo. Sobre todo, importante, si va a comprar una cámara Olympus o M-System, cómprala en kit con este objetivo. Porque por separado te cuesta casi el doble el objetivo de lo que cuesta en kit, ¿vale? Pero para mí ese objetivo es mi caballo de batalla y una cosa que me gusta mucho, que lo típico en objetivo es tener un full frame, un 24-70. 70 veces es casi un pelín corto para retrato, más del tipo de retrato, por un retrato digamos clásico. Esto, el hecho de que el equivalente sea 80 milímetros y no 70, esos 10 milímetros extra te ayudan a tener una proporción un poco más realista de la cara que fotografía, ¿vale? Así que por mí ese objetivo, si solo tuviera uno, de hecho mucho tiempo usaba, bueno, el 90% de mis fotos las hago con esa cámara, las hago con ese objetivo, ¿vale? Para mí es un objetivo totalmente recomendable, imprescindible, ¿vale? Ahora el 40-150 milímetros que tengo aquí, que tiene una pata opcional de montura de trípode, que tengo aquí. Y sí, a ver si la quito, a ver, a ver. Cuando retira la pata existe una anilla opcional para cubrir estos tornillos aquí, ¿vale? Yo la pata siempre la dejo puesta, es cuando tú vas a montar este objetivo usando un trípode, para que el peso del objetivo no fuerce la bayoneta de tu cámara, tiene que montar el trípode aquí, ¿vale? Aquí viene, tiene un parasol un poco diferente, porque es un parasol que está integrado, que se puede retirar. Al parecer han cambiado cómo es, porque antes era bastante frágil. Este no, tiene un lock y luego lo puede guardar, ¿no? Pero ahí tú abre y ya está, ya está bloqueado, ¿vale? Es un objetivo que a mí me encanta, tiene una nitidez fantástica y lo mismo, aquí tiene el embrague de antes, que te enseñé en nosotros. Aquí tiene el botón de función, así que te voy a dar unos datos técnicos. 40-150 milímetros sería el equivalente de un 80-300 milímetros, 2.8, va desde 2.8 hasta F22. Tiene un ancho de 79 milímetros, la parte más ancha y te usa filtro de 72 milímetros y el largo, cuando está el parasol retraído, es de 16 centímetros. Tiene un peso de 760 gramos, bueno, suena mucho, pero realmente para la focal cubierta no lo es. Tiene un diafragma con 9 aspa, el desenfoque es bonito, la verdad, está muy bien, ¿no? La distancia mínima de enfoque, eso es un punto muy importante, es de 70 centímetros, eso es buenísimo, porque de verdad lo puedo usar para hacer proxy, insecto, muchas fotos que con otras cámaras que normalmente esa focal te deja a un metro cincuenta o algo así, pues es una ayuda realmente buena, ¿no? También puede acoplarle un multiplicador, hay dos para ese objetivo de Olympus, el MS-14 que te multiplica por 1.4 y te corta un diafragma de luz, es decir que la luz mínima sería, la luminosidad mínima sea F4. Y luego tiene el MS-20 que multiplica por 2 la focal, así que la luminosidad máxima sería de 5.6, ¿no? Realmente ese objetivo para alguien que se quiere iniciar a la foto de animales y tal, obviamente no es un 600 milímetro, pero con eso ya se puede hacer muchas cosas. Y además está tropicalizado también, IP53, es un objetivo que yo veo súper bien, de verdad, creo que la relación calidad-precio es espectacular y va a permitir hacer foto de concierto, foto de animales, foto de retrato también. Es un objetivo que yo veo como súper recomendable, de hecho, si, antes dije, si me quedo solo con un objetivo, ¿con cuál de ellos? Pues el 12.40, ¿no? Y si me quedo con dos, pues yo olvidaría el gran angular, el 7.14 y me quedaría con este como segundo, ¿vale? Aunque ese es el último que he comprado, ¿eh? No hace como seis meses que lo tengo así, ¿no? O quizá un año, no me acuerdo, ¿no? Realmente es un objetivo que me parece extraordinario, la relación peso-precio-calidad es excelente. Otra cosa que me gusta muchísimo de su objetivo es de, es que es el equivalente de 80 a 300 milímetros, ¿no? Como lo habitual, ese tipo de objetivo es el típico 70-200 en full frame. Y eso hablamos de 300, tú estás ganando una cosa importante a 2.8 por un precio inferior. O sea, me gusta mucho la focal utilizada. Cubre un ángulo que va desde 30 grados hasta 8.2 grados. Así que yo creo que si compara con la competencia en full frame, tiene una gran ventaja, sin duda. Bueno, ¿por qué ese tipo de vídeo si no entró en detalle de enseñar muchas fotos de cada objetivo? Porque no es una review individual o objetivo, sino enseñar un poquito del concepto para que uno que quiere entrar en un sistema, que sea en ese caso micro 4 tercios con M-System, por ejemplo, se haga una idea de cuánto puede esperar gastarse y qué resultado puede obtener o cubrir o necesidad de cubrir, ¿no? Y normalmente todo fotógrafo, sobre todo muchos profesionales, buscan una santa trinidad para ellos que va a cubrir desde superinagular hasta teleobjetivo, ¿no? Yo creo que si tú miras la relación calidad-precio de esos objetivos, es difícil competir con lo que ofrece Olympus. De hecho, hice un vídeo diciendo cuánto cuesta una cámara en esa gama, te dejo el enlace aquí, y el más económico era Olympus, de lejos. Aunque ellos se están volviendo locos ahora con los precios, diría yo, con novedades, con precios disparatados. Pero eso es otra historia, ¿vale? A mí me gusta que la distancia mínima de enfoque sea corta. Te va a permitir, o sea, proxy, acercarte mucho a tu sujeto. Hay situaciones que va a obtener desenfoque importante por estar tan cerca. Es interesante. La construcción de esas ópticas es espectacular. Totalmente metálico, protegido, lluvia, polvo y todo. Te da mucha tranquilidad a la hora de utilizar. El autofoco, yo, no es solo un tema de cuerpo, sino también del motor de enfoque que hay en los objetivos. Bueno, es bastante rápido, la verdad. No es quizás ultrasonico como un cohete, como alguna Sony, pero la verdad, para mí va muy bien, ¿no? Y sobre todo, imagínate que este combo, esos tres, el tamaño, el peso, es algo totalmente imposible de hacer, de obtener en full frame. Imposible. Así que la persona que, no es un vídeo contra el full frame, ojo, ¿eh? Yo te explico por qué tanta gente se ha pasado o está pasando al micro 4 tercios también por una razón de volumen y peso, porque no todos tenemos todavía la juventud de llevar muchos kilos, o los que la tienen tampoco la quieren desgastar en llevar mucho peso encima. Así que tú bien, que esos tres objetivos, tres lentes, te van a permitir cubrir muchísimas cosas. ¿Qué le podría añadir a eso? Pues yo tengo el 60 milímetro macro, que lo añado a eso y para mí ya estoy completo, ¿vale? Hay gente que le busca más trabajar en focales fijas, pero eso es otro tema, ¿vale? Que no hay que estimar, o bien, ¿eh? O sea, es otro tema, ¿vale? Sería otro vídeo, ¿no? Así que para mí, esos tres objetivos son totalmente recomendables. Si tú vas a entrar en el sistema micro 4 tercios con OM System, ya no hay Olympus, OM System, planteate esos tres objetivos, o uno de ellos, dos de ellos, tres de ellos. Pero te puedo decir que hay pocos zoom que tengan tanta calidad que está a par en muchas situaciones con algunas focales fijas. Así que, sí, para mí, fantástico. Así que ya está. Aquí está mi Santa Trinidad de OM System que hace Olympus, que hace muchos años que prometía presentarlo. Haré vídeo detallado del 7-14 milímetro y su hermano pequeño el 8-25 milímetro cuanto antes, ¿vale? Así que, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si tú crees que puede interesar más gente, te invito a compartirlo en las redes sociales. Según no lo he hecho, te invito a suscribirte a mi canal YouTube. Hay un botón de asistir por aquí y también a la campanita. Si das a la campanita, recibirás un aviso cuando suba un vídeo nuevo. Mi sitio web, elegivo.com. Mi curso de fotografía en vídeo, elegivo.com barra cursos online. Cualquier pregunta, puedes dejar un comentario debajo. También te dejo enlace de mis equipos en Amazon. Enlace de todo lo que he probado de KF Concepts, Sandmark y los flashes Westcott. También más enlaces afiliados. Afiliados y también un enlace en mi cuenta Paypal y Visum en caso que quisieras hacer una donación. Muchísimas gracias, cuídate mucho y hasta muy pronto. Chao. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.